Una vez llegó un profeta al rancho con Pepe Y me señaló y me dijo Tú, con un dedo chueco así Tú, tú tienes un don Y tuvo razón Don Cheto A mí me encantó Ya, ya, ya Entonces yo mejor digo que venga la Chupitz Y que ella sea la que conduzca Ah, ya mejor véanlo Se me chispoteó, hijo Oiga, yo tengo una pregunta ya que todos están preguntando Dile, don Cheto Hoy sí me van a pagar esta temporada No, señor Le van a seguir pagando con amor y con cariño, don Cheto, como siempre ¿Neta, boxeas? Y luego, ¿por qué no se notan? ¿Cumbias en la iglesia? Sí, hay cumbias Cumbias, hay cumbias Nunca es suficiente Palabar A Dios A mí, claro Que no me días ganas de enamorar Ay, el coro de las hermanas Gilguerilla Estuvieran sabido O sea, le estás diciendo Me hubieras dicho Que no me querías, hija de la Y tú estás Me hubieras dicho Yo una vez también hice lo mismo Es que andaba yo trabajando en la construcción Y perdí un martillo Y empecé a cantar Te encontraré Martillo Te atraparé Maldito Te lo juro Y empezó así, don Cheto Te atraparé Martillo Te encontraré Maldito ¿Y te gustan las latinas? De donde soy No hay muchas latinas Son puras anglosajonas Mi compa Yo me voy a ir para allá Ahí están los papeles, don Cheto Si quieren No, porque mi panza no está en venta esta temporada Se acabó la corrupción Se acabó la corrupción ¿Qué dices, don Cheto? ¿Usted cree que Sony le va a pagar algo, don Cheto? No Perdón, interrumpí Pero creo que Harry Potter quiere hablar Adelante, Harry No, señor Soy Luis Coromel Ah, perdón Harry, Harry Harry Se me hace que usted agarró la Harry Vamos a mandar a Hawars otra vez, Harry Espectro Patronus, ¿eh, Harry? Un gadium leviosa Yo dejé la cantada Y me identifico con usted Y nunca he dicho esto en cámara Y hoy le voy a decir Yo dejé de cantar Porque una vez no me supe una canción Que me pidió un vato en un baile Me pidió la de Calle ese viejo hijo de latinada Y yo dije, ¿cuál es esa? Ajá No supe y mejor me retire Son matrimonios modernos Como yo cuando anduve con Navarra Pues también tenía un chiquininero Y de repente, dale Mira, a favor les daba sus 20 bolas ¿Qué? Dentro de todo malo, lo bueno ¿Qué? Probablemente sea este el peor acto En toda la historia Tengo talento Es muy probable que sí, señor Cantas bien como para un cariocazo Yo te diría como diciendo Ay, a ver, a qué hora le... Hay que esperarnos otra ratita Que cante otra vez esta muchacha Yo digo lo que dije en voz baja Lo digo en voz alta Las partes donde la canción Exigía que brillaras Juan y más opaco Te oyentes, vale Gerardo Muchas gracias La primer parte Donde la canción empieza así Sí Bonita Muy bien Cuando ya estaba la canción más alta Ahí es donde nosotros nos sorprendimos Y te voy a decir una curiosidad Que yo encontré A ver Tú dejaste la música cuando la dejaste Porque Cuando tratabas de cantar Hei Vimera ¿Qué cantaron acá? Sí Que cantaban acá Te traumaste, viejo Y yo siento que tienes miedo todavía Dale para arriba Tienes razón, Don Cheto, psicólogo Usted Tienes ese trauma, viejo Porque cantas bien, perro, aquí Y aquí tienes miedo Sí Un error, amarte Como que estás deteniendo esa nota Y no la quieres Don Cheto Si no hubiera pandemia Le doy un beso Y ya está en su trompa No, más para que vean A mí me la ponen muy difícil Las hermanitas de la caridad ¿Cuáles son estas? Disculpe usted Ustedes las chiquis, oiga Pues si quiere, pues si quiere, lárguese Y no nos quede cerca Nunca, no dije que fue perfecto, Don Cheto Si yo te digo que no, que no te paso Te vas a ir a la babadora Y no eres vos para babadora Pero, ¿qué? Quiero, quiero darte el pase Quiero darte el pase Muchas gracias Pero no de panzazo De panzazo conmigo, sí Me emocionó mucho Como enganchaste la canción al principio Pero te me escuchas perdiendo Y empezaste a agarrar así Como un estilo karaoke Que de ahí no pasó Pero voy a confiar en ti Que lo puedes hacer mejor Que te lo demuestres a ti mismo Y te doy el pase Y nos vemos en el cuarto de final Como hago dormido Así vale Esto ya que andamos Pero canta bonito Hay muchos tipos de voces, ¿verdad? Y por ejemplo La tuya quedaría como en lo que viene siendo Voz de pito de calabaza, ¿verdad? No, es bonita la voz A usted, ¿le gusta a usted rasposa? A mí me gusta suavi, compadre Ay, sí la agarraste Suavi y qué Sí, sí, no te lo vacuna No, a mí me gusta tu estilo No, no, no Niño de chico Niño de casa Niño de inocente Hasta que me agarró una barba Y me quitó mi inocencia Ay, cabrón No es tu nombre de bocheador Kid Carnitas Ya lo sé No, no, que no se te caiga Es como cuando uno agarra un burrito O sea, lo agarras bien Y de ahí no lo sueltas Y ya lo sé Claro, ¿por qué? ¿Qué no sé? Cuando yo escuché tu nombre Yamel Dije, va a ser reggaetonera esta Yamel Yo soy Yamel Y que vamos a mover Y a hacer algo así ¿Sabes qué me motivó? ¿Qué, oiga? Echarme un platote de coco Ocupé bolsaciras Con plátano Con ni leche No sea bruto Tengo una idea para el nombre del programa A ver, Isabel ¿Me ayuda a cantarlo, Don Cheto? Claro Se llama Somos filosos, mucho filosos ¡Suéltala! Somos filosos Mucho filosos Aquí venimos a filar Sus sueños vamos a agotar Y Pepe Garza los va a hacer llorar ¡Suscríbete al canal!